Muy buenas tardes amigos de su canal Hakumo de Lesama, en esta ocasión quiero presentarte el desempaquetado de Kenzo Power Colon, esta es una pieza que no se a que nivel de este de descontinuado, pero al fin de cuentas creo que estas piezas son de las que repito vale la pena de pronto sacar, reseñar, ver el desempaquetado, por si en algún momento los puedes llegar a encontrar, pues no te quedes con la duda y puedas tener un poquito más de información, vamos a pasar a abrir esto, esta es una caja sencillamente sencilla, o sea no tiene más, es un como pueden ver, colon, porón, bergamota, con vetiver y cedro, esto es una mezcla que a mi en lo particular me fascina, me encanta, y esta como la Kenzo Power, la Kenzo Power es toda plateada con igual, con la tapadera plateada, esto es igual sin la recobertura plateada que tenía la otra porque es colon, al final de cuentas le dan 125 ml, le dan otra perspectiva a la botella, ¿no? queriendo, pasemos a aplicarla, esto es magia, y tal como lo dice, bergamota, vetiver y cedro, una fragancia que en lo particular, me parece de lo mejor que ha tenido Kenzo, la Kenzo Power era excelente fragancia, pero decir verdad, esta Kenzo Colon está muy buena, chingados, esto es una, es una fragancia que en verdad trae energía, trae esa sensación de, de, de madurez, no es una fragancia que huele como a, a señor, señor, sino es una fragancia, digamoslo, un tanto jovial, incluso lo puede utilizar una persona de 18, 20 años, es una fragancia sumamente rica en todos los sentidos, yo, eh, quiero hablar más adelante de ella, esto es simplemente el desempaquetado, el unboxing, ay hermanos, esto es algo impresionantemente agradable en el sentido, eh, madera muy limpia, la bergamota muy ácida, y ese vetiver que realza esa sensación, repito, un poquito madura, da un balance perfecto, bien por sus notas, por Kenzo en esta edición, esperemos poder encontrar más de ellas, que sabemos que los grupos nos pueden ayudar con eso, y pues, estamos aquí, al pendiente, como siempre, por favor, vea Olimpo Perfumístico, eh, únete a esta comunidad que vamos formando, se va haciendo más grande, ya casi somos dos mil miembros, en verdad, esto es agradable decirlo, también aquí en el canal, ya casi somos siete mil, por favor, mañana, se parte de esos diez mil, que pronto seremos, eh, esto va creciendo gracias a tu ayuda, así que no dejes de comentar, también, no dejes de compartir con tus amigos, hay gente que necesita saber de estas piezas, porque las ha visto, pero nunca las ha, las ha pelado, nunca las toma por en cuenta o atención, entonces, esta es la intención de esto, informar solamente de lo que puede ser o no puede ser, esto, realmente, puede ser o es muy bueno, me encanta su aroma, wow, hermanos, me quedo, como siempre, a la orden, hablando de lo que más nos gusta.